¡Suscríbete! Huele a pino silvestre Tiene ese aroma que invita al retorno A volver, a regresar Oigan, Diosdado Cabello Diosdado Cabello Cuando uno comienza el programa hablando de Diosdado Cabello Sabe que tendremos un gran programa Un gran programa A ver, Diosdado Cabello se está convirtiendo Queriendolo o no En lo que significa La figura, la persona de Donald Trump A los programas de comedia en los Estados Unidos O sea, lo que es Donald Trump a los Estados Unidos en comedia Lo es Diosdado Cabello a nosotros Acá en Venezuela Y me refiero a los dos o tres programas de comedia que puedan quedar Bien, fíjense, Diosdado Cabello dijo anoche Él es diputado, Diosdado Y tiene un programa de televisión De chisme todas las noches Tiene un programa de chisme Como el gordo y la flaca Pero de chisme político y cosas Entonces, Diosdado dijo anoche Que el líder del partido español Ciudadanos Así se llama este partido español Albert Rivera Vino a hacer el ridículo en Venezuela Y Diosdado siempre tan acertado, la verdad Es cierto Se ha visto a Rivera Haciendo colas de hasta tres horas Para comprar un litro de leche Invocar la solidaridad de los internautas en Twitter Para conseguir una botellita de mertiolate Emplearse para certificar Que con el sueldo mínimo se compran Dos barras de chocolate Y, cómo no Acudir a las marchas convocadas por el gobierno Para cantar y bailar Y así agradar al dictador supremo Es cierto Es cierto Albert Rivera viajó a Venezuela Para acompañarnos En la dolorosa tarea De hacer el ridículo Ahora bien, amigos queridos Todos ustedes Si ustedes son De los que les gusta Tropezar una y mil veces Con la misma piedra Entonces escuchen Porque este mensaje de Evo Morales Es con ustedes Ajá El presidente boliviano Y modelo de Peluquitas Cuchita Hace un llamado A relanzar las revoluciones democráticas Esto lo hizo Desde el lugar más democrático del planeta Cuba Ajá Yo supongo que el relanzamiento De revoluciones a que se refiere Evo Implica el uso y abuso De la tonería y pintura Que es una estrategia infalible Que nos confunde Al punto de moldear Con entusiasmo febril La figura de nuestros opresores En el puré de papa Que nos sirven Durante el almuerzo A ver ¡Yes! Me quedo igualito Solamente me falta el bigote Y el pajarito Cuesta trabajo imaginarlo Pero vamos a hacer el intento ¿Cómo relanzar La revolución corrupto-pesubista? Convocando a la fundación Del recontraglandisísimo Polo super patriótico Mejor conocido por sus iniciales Este sí, ya verán Esas son las iniciales Otra forma de relanzar La revolución corrupto-pesubista Comencemos de nuevo Por el principio Relanzando el millonario Plan Bolívar 2000 ¡Wow! Sí señor Y pueden bajar todas las manos Pueden bajar todas las manos Porque ya asignamos Al responsable De manejar eso a fondo Walid Maclet Ah Otra forma de relanzar La revolución corrupto-pesubista Y aquí voy En cadena de radio y televisión Nicolás entrevista A un hombre Que regresa del futuro Y asegura Que en las próximas dos semanas Por allá por junio Se va a arreglar todo ¿Están viendo? Es cuestión de un poquito De paciencia camarada Solamente un poquito De paciencia De menontrón-chancen ¿Cómo relanzar La revolución corrupto-pesubista? Maduro se entrega En el cuartel de la montaña Y dice Camarada Durante 17 años Los objetivos No fueron alcanzados Entonces ¿Qué pasa? Conmovidos Nosotros los venezolanos Se nos parece igualito Se nos parece igualito Al responsable supremo Y le damos un chance de nuevo Sí Luis Miren Con el permiso Y dejo de fondo El himno De algún país Que está a punto De caer En la más profunda De las estupideces Ajá Con el permiso Don amigo Evo Yo le corrijo Aquí lo único Que hay que relanzar A la calle Es a los traidores A la confianza del pueblo Señalarlo sin miedo Y dejar claro Que en medio del lloriqueo Y los golpes de pecho Los que no volverán Serán ellos Vamos muchachos A cantar Sintonizan de nuevo En la mañana Y esto es Onda Sintonizan de nuevo